Automáticamente guardémoslo en la botellita, van llenando poco a poco y por esta botellita pues podemos pagarle hasta 20 mil pesos. Bueno, desde la niñez fui trabajadora, mi mamá pues obviamente no tenía los recursos, pues me ponía a vender minutos en un parque. Y pues obviamente a mí me daba pena porque uno en el colegio le hacen bullying. Pues mi papá se dedicaba a trabajar en surabastos o como decir en la plaza. Es así como me levantaron y pues me ayudaron con los semestres. Para ser ingeniera ambiental, antes monté un negocio de compra y venta de maracuyol por mayor. Yo le di el negocio a un familiar muy cercano y el 28 de diciembre me dice, María se me esfumó la plata. Yo le como hacer que se le esfumó la plata, en qué, yo ahorita qué voy a hacer, eso es un préstamo de un banco, tengo que mirar qué hago. Después quería hacer algo con los aceites, ¿verdad? Pues obviamente en pandemia uno encerrado y en dos solotitos dije, no, yo tengo que ponerme, dedicarme a hacer mi proyecto y poderlo presentar a Fondo Emprender. Es una entidad pública que le dan a los empresarios, emprendedores, para que puedan sacar sus empresas a flote, ¿sí? Yo monté todo el proyecto con la ayuda de otra profesora. Pasé, gracias a Dios, hoy le agradezco mucho a ella porque fue mi apoyo y fue el mejor puntaje. Y es así como en la actualidad pues nos dedicamos al reciclaje del aceite de cocina usado. Compramos el aceite, hacemos el proceso de filtración y lo vendemos como materia prima para hacer biodiesel. En la actualidad nosotros tenemos un producto que queremos generar una patente, pues ese es este, que es un desengrasante a base del aceite de cocina usado. A ver, yo hago por acá un ejemplo. Un poquito de aceite de cocina reutilizado y le aplicamos el producto, vemos la reacción y lo convierte como si fuera agua, ¿sí? En este caso pues este aceite es biodegradable. Nosotros pues esto lo ponemos, pero la gente nada, o sea la gente prefiere botarlo al sifón en vez de traerlo acá. Muchas veces en los hogares vulnerables o extractos más bajos, pues no tienen a veces para comer. Entonces yo dije, pues yo les puedo dar de comer, pero si ustedes me entregan a mí el aceite de cocina usado, que bota al sifón. Entonces es como un eco canje, ¿sí? Le llamo yo. También si la persona no quiere el mercado, pues yo le doy su platica para que pueda comprar otras cosas. Inicio durísimo, duro. A veces me voy hasta con mi hija. Me voy en la moto, cargo ocho pimpinas desocupadas. Reciclo el aceite y lo pongo en la moto y voy lo llevo a donde Don Martín. Y cuando tengo ya suficiente, 20 pimpinas, contrato una chana para que me lo traigan hasta acá. De todas maneras, donde salga la cantidad de aceite que salga, cada una pieza más o menos 20, 21 kilos y se cargan. Entonces pues es duro, pero mis lágrimas son de felicidad de saber de lo que yo he sido capaz. A veces uno no es nadie, pues obviamente sale adelante y lo es todo. Y pues después de cuatro pimpinas quedan las manitas así. Pero bien. Ahorita en la actualidad pues no contamos con un transporte para poder recolectar todos y ser un solo recorrido. Pero pues aún así a todo esto he ahorrado para comprar un vehículo y pues en ese proceso estamos. Cuando ya se compre el carro que usted quiere, ahora sí ya se lo va a poder llevar de una vez para la bodega, ¿no? Sí, ya no tengo que hacer ese proceso, pero pues se inicia por algo. Si alguien pues me llama y me dice, mi María tengo 20 pimpinas de aceite cocina usado, están bien. Le pagamos por el bidón y coordinamos la recolección. Quiero agrandar la empresa, quiero pues montar toda la planta. Pues yo le genero empleo a madres cabezas de hogar, a personas discapacitadas, a jóvenes que tengan el empeño, la dedicación para poder salir adelante. Mucha gente a mí me dice, María, pero usted tiene tantas profesiones porque no va para una oficina y se gana cuatro millones y medio. Yo prefiero tener una empresa, así sea poquito, empezar de cero, tener a mi hija al lado, criarla al lado y seguir adelante, ¿sí? Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, siempre tener el objetivo que es lo que quiere uno y para dónde quiere ir. Pues difícil, pero bien, aquí vamos. Gracias. 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 Gracias.